En una entrevista, Alberto Fraile Oliver le pregunta a Echar Atul, ahora que vendes millones de libros y conferencias, mucha gente te está idealizando, ¿cómo llevas eso? Y Echar responde, son proyecciones porque ellos piensan que yo soy especial, pero todo el poder de la enseñanza espiritual viene a través de esta forma que soy, por la simple razón de que yo sé que no soy nadie en especial. Mucha gente identifica el poder del espíritu que viene a través de la forma con la forma. Y es muy importante no aceptar esas proyecciones. Yo soy muy consciente de esas proyecciones. Y no las acepto, pienso que son ilusiones. En el momento que yo piense que yo soy muy especial, me identificaré otra vez con el pensamiento condicionado. Yo sé que le ha pasado a algunos. El peligro mayor es si vives en un ashram rodeado de discípulos y nunca tienes contacto con otras personas. Después de algunos años, empezarás a creer que eres lo que ellos creen que eres. Lo he visto en algunas personas. Y vuelve el ego. El peligro mayor es si vives en un ashram rodeado.